Por fin ha terminado la huelga de barrenderos en Madrid, que unida a la intolerable acción de los piquetes ha llenado las calles de nuestra ciudad de porquería y ha dado a todo el mundo una imagen indiscutiblemente negativa de la capital de España. Hay que felicitar a la alcaldesa por el tacto y el sentido de la responsabilidad con que ha actuado en este conflicto, que han sido fundamentales para su resolución. Y hablando de la huelga en sí, pues una vez más, y llaman muchas, los ciudadanos nos hemos convertido en rehenes de los protagonistas del conflicto y hemos tenido que soportar la suciedad de nuestra ciudad con las lógicas repercusiones negativas en su imagen. Y estas nefastas consecuencias han puesto de manifiesto la necesidad de que por fin tengamos en España una ley de huelga. En primer lugar, porque es un mandato constitucional que estamos incumpliendo. Hay que recordar que el artículo 28.2 de la Constitución, en el que se reconoce el derecho de huelga, prevé que se regule por medio de una ley esta misma huelga. Pero hasta ahora ningún gobierno ha sabido, querido o podido redactar y promulgar. Y esa ley hace falta para que sin lesionar el ejercicio de ese derecho fundamental, se defiendan también los derechos de todos los ciudadanos que nos convertimos en rehenes de los huelguistas cuando las huelgas afectan a los servicios públicos. Y también se necesita la ley de huelga para acabar con esos piquetes que no tienen nada de informativos y sí mucho de violentos, de coactivos y de amenazantes.